Seas bienvenido a nuestra iglesia Acres de Amor. Nos sentimos felices de poder compartir contigo la palabra de bendición que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Abre tu corazón para recibir todo lo que el Señor quiere darte a través de su mensaje. No olvides visitar nuestro sitio web Acres de Amor punto org y conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales para recibir todas las noticias y las predicaciones que fortalecerán tu comunión con el Señor. Ahora los dejamos con nuestros pastores Omar y Raquel Martínez. Y hoy como es Día de los Padres pues vamos a dejar que el pastor se ponga cómodo y todos los papás en esta mañana siéntanse achipilados por su esposa y por sus hijos también. Pero quiero compartir un rápido tema un corto tema espero como siempre decimos no tardarnos y yo le puse el mejor papá escuche bien el mejor papá los hijos tienen que decir es el mío el mejor papá sus hijos tiene que decir es el mío entonces hablemos de eso porque sé que quizás muchos de los que estamos aquí de los padres papases papás quizás digan pues a lo mejor no he podido ser el mejor padre o a lo mejor no nadie me enseñó cómo ser un buen padre o quizás usted diga realmente no he sido un buen padre o quizás usted diga soy el mejor papá depende de usted mismo el que se va a dar la calificación y por supuesto sus hijos y su esposa pero el Señor hace una recomendación a los hijos y por algo lo hará ahí en Efesios seis uno quizás usted ya lo sepa de memoria pero lo leemos juntos en el nombre del padre del hijo y del precioso espíritu santo dice hijos lástima que nuestros hijos ahorita están en la escuela dominicana en sus clases pero le dice hijos obedecer en el señor a vuestros padres porque esto es justo pero también los padres somos hijos ¿verdad hermanos? y también nos dice a nosotros hijos no importa cuántos años tengas porque la biblia nos dice hijos de cierta edad a cierta edad van a ser obedientes aquí dice hijos no no lleva puntos no lleva acento dice hijos obedecer a vuestros padres entonces una de las cosas que yo personalmente considero creo que usted también está de acuerdo conmigo es que lo más grande aparte de Dios en nuestro corazón es la familia en esta tierra cuántos pueden decir conmigo la familia es lo más grande que tenemos aquí en la tierra es lo más grande usted no me puede decir a mí que los millones que las riquezas que los títulos que las posiciones que los mejores trabajos que eso lo van a hacer a usted mejor o y para eso usted va a decir esto es lo mejor que yo tengo no la mejor adquisición que Dios nos ha dado en esta tierra en la familia en la familia hermanos en la familia no es el dinero no es la posición no es el título que tú tengas o que yo tenga es la familia que Dios te ha dado el privilegio de tener para que tú la ames y para que también seas amado por esa familia déjame decirte que siempre voy a decir lo mismo porque así lo considero y yo creo que todos están de acuerdo que es un privilegio ser padres hermanos no cualquiera puede ser padre porque hay muchos padres que dan y regalan a sus hijos yo considero a sus hijos yo considero un padre que ha tenido el privilegio aunque no haya podido procrear pero ha adoptado a sus hijos he visto que han sido mejor padres que aún los propios padres entonces en esta mañana es un privilegio ser papá y vamos a ver vamos a adelantarnos un poquito quiero preguntar cuántos de los padres que están aquí se sienten bendecidos de ser papás hermano a mejor usted dice ay yo no quería ser papá mire todas las manos están levantadas y unos hasta dos manos levantan gloria a Dios porque es una bendición como dije ser padres ahora voy a hacer una pregunta cuántos padres desean ser el mejor del mundo yo creo que si yo fuera papá para ser el el papá más importante o el mejor papá del mundo estos padres únicos deben de tener a Jesús en su corazón porque porque hermanos el verdadero amor reside en conocer a Dios cuando tú y yo conocemos a Dios de ahí nace el amor genuino el verdadero amor porque muchas veces nosotros sin Dios somos egoístas amamos a nuestros hijos a nuestra manera y a veces somos ásperos y no muy buenos padres con ellos pero una vez que tú y yo tenemos a Jesús en el corazón venimos a hacer lo que Dios nos ordena que hagamos y eso te considera a ti un buen padre tener a Dios en el corazón es lo principal para que tú llegues a ser el mejor padre ahora de tener a Dios en el corazón se derriban y se activan tres características en ese padre y yo durante esta semana dije yo sé que va a ser el día del padre y a veces pues siempre muchos estamos hablando del día del padre en una en una ocasión enseñamos sobre de dónde nació eso que es el día del padre de dónde viene cuál es su trayectoria y enseñamos aquí el año el siglo de quién vino la idea si se recuerdan fue una mujer que su padre fue un veterano y a muy joven edad perdió su esposa y se quedó con sus cinco o seis hijos y este hombre fue padre y madre aquí hay muchas mujeres que son padre y madre también hoy es su día hermanas ustedes que fueron madres solteras hoy también es día de ustedes pero cuando uno llega a conocimiento del señor de ahí empieza uno a generar características y yo puse tres muy importantes que considero las más importantes que estás ahí jamás para llegar a ser un mejor padre pero yo puse unas tres hermanos y primero que nada para ser el mejor padre que tus hijos te digan que tú eres el mejor padre primero que nada debes de haber sido tú un buen hijo con tus padres y ahí nace todo porque cuando tú fuiste su buen hijo con tus padres hermano quiere decir que te educaron bien te educaron en el camino correcto te dieron buenos ejemplos te dieron buenos principios y entonces para ser nosotros un futuro bueno tenemos que haber recibido en el hogar un buen también crecimiento entonces número uno debe de ser o de haber sido un buen hijo con tus padres cariñoso amoroso amable obediente cuántos hijos pudieran decir amén número dos una de las características importantes es que después de haber sido un buen hijo llega a ser un buen esposo porque un buen hijo hermana un buen hijo es igual a un buen esposo ¿por qué? porque el hijo cuando es un buen hijo que sabe apreciar los valores y que camina en ese camino de bondad y de amor llega a ser el mejor esposo porque tuvo una buena crianza ahora hay muchos hombres que quizás no tuvieron una niñez de amor que quizás fueron menospreciados por sus padres o abusados verbalmente o qué sé yo pero sabes cuando llegan al camino del Señor cuando llegan a los pies de Jesús dice que nueva criatura son y entonces esa característica empieza a desarrollarse grandemente en aquellos que no fueron muy bendecidos y no pudieron ser buenos hijos porque no tuvieron una buena enseñanza pero usted y yo que tenemos a Cristo no tenemos excusa para que usted como hombre sea buen esposo ¿por qué tienes que ser un buen hijo? ¿o tienes que haber sido un buen hijo? ¿por qué digo que tienes que ser un buen esposo? porque para hacer esas dos características entonces va a resaltar la tercera y es serás el mejor papá que exista sobre la tierra para tus hijos porque podrás orar por ellos interceder por ellos y tendrás suficiente amor para que tus hijos un día te digan a ti eres el mejor padre del mundo y muchas veces hermanos yo he escuchado algunas cosas en el día de los padres acerca de los padres que hermanos y hermanos y es su padre y el padre y es puro abrazo y beso pero hermanos tenemos que considerar y tenemos que poner los pies sobre la tierra si usted quiere que le honren sus hijos usted tiene que haber tenido una buena trayectoria con ellos hermanos los hijos son una gran bendición son una bendición que Dios te ha dado y por esa razón es que debemos cuidarlos amarlos educarlos proveer todo lo que ellos necesitan y cuando decimos todo lo que necesitan abarca todo lo que ellos necesitan hermanos ellos no necesitan el mejor siempre lo digo no necesitan el mejor tablet el mejor celular los mejores tenis y no digo las marcas porque no quiero hacer famosos a las marcas o ir a las mejores tiendas lo que tú les puedes proveer lo mejor que tú les puedes proveer a esos hijos es tu compañía hermanos tu amor tu dedicación mire hermanos no importa que los hijos carezcan de muchas cosas pero cuando tú estás ahí con ellos los abrazas los besas no importa que sean varoncitos los abrazas los besas y le dices hijo cómo te fue en la escuela cómo te está yendo estás bien necesitas algo qué te puedo ayudar oh esos niños se sienten los más ricos del mundo no importa que no traigan en sus pies los mejores zapatos ni tampoco tengan las mejores travertas ni los mejores celulares porque los hijos necesitan sentirse seguros en los brazos de papá porque los brazos de papá dan seguridad cuántos de nosotros cuando venimos atribulados a encarnos a los pies del señor decimos papito aquí estoy abrázame cuántos todos ¿por qué? porque sabemos que hay un padre que nos ama y que nos va a abrazar en el momento de la necesidad y que te va a levantar y que te va a decir no estás solo hijo yo estoy contigo lo mismo quieren nuestros hijos de nosotros lo mismo padre te dicen tus hijos papá no me compres el mejor celular aunque te digan ay todos tienen menos yo no importa por dentro ellos quieren tu amor tu dedicación tu compañía tu entendimiento tu razonamiento para ellos tu comprensión hermanos nosotros estudiamos algunas clases donde se nos dice que muchas veces los padres ignoramos las etapas de nuestros hijos nuestros hijos son pequeños y a veces no los entendemos y luego llegan a una edad donde van creciendo se hacen adolescentes y menos los entendemos pero ahí aprendimos que en el niño se desarrolla algo que ellos tampoco entienden y para eso debe estar papá para entender que cuando el niño no entiende y tampoco él entiende abrázalo y dile sabes que está bien todo lo que te está sucediendo va a pasar aquí estoy yo para ayudarte para ayudarte y que todo te salga bien él debe de tener ese cuidado como padre decirle a su hijo no importa que no entiendas yo tampoco entiendo pero sabes hay uno que entiende y te va a ayudar a que salgas adelante porque el crecimiento de los hijos es difícil el sistema hormonal va cambiando y va haciendo evolución y de repente ellos quieren dormir mucho y son las doce del día y tú dices ¿por qué no te levantas? no entiendo este niño no, no lo vas a entender el doctor dice déjalo está en un procedimiento de crecimiento y necesita dormir veinticuatro horas y tú ¿cómo? no lo entiendo pero sabes qué está ahí para él sin criticarlo ayudándolo a que crezca ahora el mejor el mejor regalo de un padre a un hijo es que le dedique el tiempo hermano necesario sé que muchas veces los padres trabajan doblemente para poder darles a los hijos y traer al hogar para proveer para que nada falte está bien hermano no decimos nada pero mira muchas veces debido al trabajo descuidas a tus hijos no un padre que llega cansado de trabajar quizás doce o catorce o dieciséis horas diarias lo que menos quiere es llegar a tener un juego o jugar con sus niños no tiene primeramente no tiene la fuerza no tiene las ganas lo que quiere es llegar a dormirse como decía mi esposo cuando trabajé recién que llegué a Chicago trabajaba en una llantera fue yo creo que su primera experiencia después de trabajar en oficinas y ganar bien y llegaba tan cansado que lo que quería lo que quería era dormir y decía no vas a cenar no quiero comer entonces cuando se trabaja doblemente no hay tiempo para los hijos pero hermano yo te quisiera decir en esta mañana con todo respeto y con el cariño y amor de una mamá espiritual para usted como padre no haga eso hermano ¿sabe por qué? porque entre más dinero usted tenga en su bolsillo más va a gastar y va a gastar cosas que ni siquiera necesita que van a ir a dar al garaje un día y no las necesitábamos mejor invierta en el futuro de su hijo que es el tiempo suyo usted quiere ver unos hijos buenos usted tiene que fabricarlos muchas personas nos han traído a los muchachos cuando tienen 14, 15 años que era terrible los niños la adolescencia y nos han dicho pastores aquí le traigo a estos muchachos porque ya no podemos con ellos a ver ¿qué hace usted con ellos? ¿usted cree que el pastor en un día de oración y ayuno va a cambiar a sus hijos? no ¿por qué? porque esos niños la primera escuela las primeras lecciones que ellos reciben son las de papá y mamá en el hogar y ahí hemos aprendido en las clases de psicología que el niño puede razonar de cero meses a seis años usted le va a forjar el carácter a ese niño de cero meses óigalo bien cero meses decía yo ¿cómo? aún en el vientre de la madre el niño entiende y escucha la voz de papá y de mamá y de los que le hablen eso quiere decir que razonan ¿cómo pueden escuchar? ¿cómo pueden identificar? entonces los psicólogos dicen que para que tú forjes el carácter de un niño tiene que ser forjado desde que nace a los seis años después de esta edad nada les va a afectar tan fuerte como de cero meses a seis años ¿qué digo con esto? que no es la escuela la que va a forjar el carácter de tu hijo eres tu padre eres tú el que va a ayudarle a tu hijo a que sea un buen ciudadano en el futuro ¿quieres buenos hijos? dales tú el ejemplo quizás usted diga hoy es día del padre la pastora debe estarnos diciendo hermanos qué buenos qué lindos son y un aplauso para ustedes pero hermanos yo tengo que decirles lo que es y lo que la Biblia dice ¿quieres buenos hijos? trabaja en ellos nunca va a ser tarde para nosotros enderezar algo que no hayamos hecho bien en el pasado nunca es tarde nunca digas no ya mis hijos están creciditos ya su carácter se forjó y sí pero acuérdate que nunca es tarde para arreglar las situaciones que quizás no nos hayan gustado en el día de atrás tus hijos te necesitan hoy en día más que nunca tenemos aquí en la iglesia un departamento a cargo de las damas que se llama Madres en clamor es un día es un día de la semana perdón al mes que se ayuna y se ora por cada hijo que anda distraído afuera se ayuna se ora se clama a Dios agarramos la lista de todos esos jovencitos que andan a veces distraídos para aclamar a Dios por ellos y tú como padre como sacerdote Dios te ha puesto como sacerdote en el hogar tú eres el primero que debes de interceder por tus hijos que debes de aclamar déjame decirte que algo que Dios siempre va a escuchar es el clamor de un padre que ama y se interesa por el bienestar de sus hijos siempre Dios va a oír esta oración nunca Dios la va a man expresar o va a decir tú eres un mal padre no lo hago Dios va a escuchar tu oración Él quiere ver de ti que tengas amor por tus hijos así como Él tiene amor por ti hermano el padre es quien debe guiar a su hijo por el buen camino pero hermanos muchas veces como quizás algunos quiero avanzar y hay mucho que decir pero voy a tratar de ser breve muchos padres en el pasado no tuvieron buenos padres que los inculcaran y que los guiaran en el camino del Señor y no saben cómo ser ellos mismos buenos padres para sus hijos pero te vuelvo a repetir tienes a Cristo de modo que si alguna criatura está en Cristo las cosas van a venir a ser nuevas para ti ahora eres una nueva criatura las cosas de atrás ya pasaron tú puedes ser mejor entonces es tu obligación como papá como sacerdote guiar a tus hijos por el buen camino y no hacer lo que quizás muchos padres hicieron atrás por ignorancia no los juzgo pero quizás por ignorancia trataron mal a sus hijos querían que sus hijos anduvieran bien pero gritándoles golpeándolos tienes que hacer así tienes que ser acá y tienes que hacer lo que yo te digo y me tienes que obedecer y tienes que obedecerme y tienes que respetarme hermanos el respeto se gana el respeto se gana de los hijos siendo tú respetuoso con ellos enseñándoles tú a respetarse si tú quieres que tus hijos un día sean respetuosos tú tienes que enseñarse los hermanos quieres tú que tus hijos perdonen las faltas de sus propios hijos o de su esposa o de quien quiera que sea quieres tú que ellos perdonen enseñales yo desde que tengo cinco hijos todos están aquí ministrando pero desde que estaban chiquitos aprendí en la palabra de Dios que yo soy la que les tengo que enseñar lo que yo quiero que ellos sean mañana hermanos y yo me acuerdo que muchas veces sentí que el Espíritu Santo me hablaba hermanos a mi corazón lo podía sentir y me decía fuiste injusta con tu hijo al tratarlo de esa manera y sabe que hacía yo pedía perdón a Dios salían mis lágrimas y luego iba con el niño con la niña una mujer y cuatro hombres iba y le decía sabes que mi hijo perdóname y sabes una cosa te cuesta como papá bajarte y pedirle perdón a tu propio hijo más cuando son pequeños pero lo tenía que hacer porque sentía que si no lo hacía el Espíritu Santo me estaba redargullendo que tenía que decir hijo perdóname yo les decía mi hijo perdóname me equivoqué y te traté injustamente ¿me perdonas? sí los niños son niños hermanos ellos te van a perdonar porque te aman pero muchas veces nosotros como padres hemos sido en el pasado injustos o no hermanos o nada más yo me equivoqué dice el pastor o nada más yo yo creo que muchas veces nos hemos equivocado hermanos y una de las cosas que uno como cristiano debe aprender es a pedir perdón que no tengamos ese orgullo de saber pedir perdón hermanos y entonces después podrás ver que tus propios hijos es fácil que ellos te pidan perdón y pidan perdón y perdonen porque hubo alguien en el pasado que se los enseñó y ese tienes que ser tu papá porque tú eres el sacerdote ay que gran responsabilidad una de las de las responsabilidades más grandes de tu papá como cristiano es inculcarles a sus hijos desde pequeños el temor del señor a temer a Jehová a temerle al señor y muchos me han dicho hermanos que pastora sabe que yo no sé cómo hablar de Dios a mis hijos no sé cómo empezar y yo les he dicho hermanos es de lo más simple ¿cómo? usted nada más dígale hijo miras el cielo sí ahí vive Dios ¿quién es Dios? Dios es el que hizo el cielo la tierra los árboles el mar el que hizo todos los edificios todo lo que tú ves lo hizo Dios oh sí y quién es Dios Dios no tiene principio ni tiene fin él es el primero y es el último y él es el que te hizo a ti el que me hizo a mí ¿sabes quién creó los animales? Dios y es una manera de que ellos empiecen así y luego cuando ellos crecen y aceptan a Jesús en tu corazón tú les tienes que decir ¿dónde vive Jesús? y ellos tienen que decir aquí y yo me encanta siempre les pregunto a mis nietos ¿dónde vive Jesús? y luego luego dicen aquí ¿por qué? porque están siendo enseñados que Jesús el trono de Jesús aquí en la tierra es tu corazón el trono de nuestro Padre Celestial aquí en la tierra debe de ser nuestro corazón y nuestros hijos deben de ser enseñados desde su temprana edad ¿por qué digo que los hijos y déjame hacer una pausa si tú si yo le pregunto a un niño o más bien le he preguntado a un niño y le digo tu papá es bueno he is the best te van a decir él es el mejor por eso le puse el mejor papá y eso lo deben decir tus hijos ¿por qué? porque para los hijos tú debes de ser el mejor papá el que todo lo sabe en una ocasión traje un un estudio que también fue de padre sobre el héroe los niños para los niños papá recuerda bien no se te olvide tú eres el héroe de la película de ellos el papá es el héroe de la película de todos los niños cuando están pequeños y cuando van creciendo ellos se van dando cuenta que no es el héroe quizás su papá que creían pero lo siguen respetando lo siguen amando y siguen diciendo yo siempre voy a depender de sus consejos de lo que me ha enseñado de lo que él es y quizás cuando estaba niño pensaba que todo lo podía que era superman y ahora me doy cuenta que sus fuerzas no eran esas pero sigo pensando que es el mejor papá que tiene las fuerzas del búfalo que Dios le da y lo respetaré y lo amaré siempre hermanos quizás muchas veces a nosotros nos aburren las lecciones de la Biblia pero padre tú eres el sacerdote y debes de abrir la Biblia y de sentarte ahí aunque no tengas ganas como dice ese canto levanto mis manos aunque no tenga fuerzas entonces abro mi Biblia aunque no tenga ganas de leerla pero tus hijos necesitan escuchar que papá sabe leer la Biblia y no seas tú como aquellos que leen la Biblia cuando vienen a la iglesia y en la casa la leen de vez en cuando y se le ponen sus lentes ahí como si usan lentes para leer como yo y los guardas ahí y luego le dices ¿dónde están mis lentes? hace diez días que no los hallo hace diez días que no leen la Biblia entonces tú debes de leer la Biblia aunque te cueste aunque haya llegado tarde aunque estés bien cansado di vamos a leer el versículo de este día y lee algo corto y di hijitos vamos a orar y vamos hermanos eso lo hacíamos nosotros y ahora pues lo hacemos con los nietos y con los bisnietos que también me decía mi nieta Diana que es la que tiene dos niños que son nuestros bisnietos me decía ¿sabes qué? Gabriel que acaba de cumplir cinco años cuatro años perdón dice él estaba un día yo muy apresurada y empezamos a comer y no oré y me paró y me dijo mamá you forgot to pray le dijo el niño mamá se te olvidó orar o eso me me llena mi corazón ¿sabes por qué? porque eso quiere decir que estamos enseñando a nuestros niños desde que sean pequeños a que debemos agradecer el bocado la comida el plato que Dios nos pone sobre la mesa y que hay que orar para bendecirlo pero también dándole gracias a Dios hermano eso es bonito hasta tu última generación mis hijos mis nietos y ahora mis nietos qué bueno hermanos qué bueno espero que los padres que estén aquí se sientan complacidos de que hayan podido ser buenos padres quizás a lo mejor quizás a lo mejor tú te encuentres y digas quizás no he sido el mejor pero a lo mejor si dices tú a lo mejor digas yo sí he sido el mejor padre existen muchos problemas en el mundo hermanos y tus hijos mis hijos están expuestos a todos a todos esos ataques a todos esos problemas a todas esas situaciones que llegan y que de repente no pueden confrontar porque la experiencia que tienen no les da como para poder pararse y resolverlos y muchos de esos hijos lo que han hecho es llegar a suicidio muchos lo ha sucedido que se mueren y muchos se han escapado de eso pero por qué llegan a eso porque llegan a un límite que su capacidad como como jóvenes no no da para más no tienen el entendimiento que tu padre y tu madre tienen para decir hijo un momento todo tiene solución en esta vida hay solución en Cristo Dios está en control y todo lo que estás pasando un día va a pasar ten calma y ten fe en el todo poderoso que es nuestro Dios cuando ellos no tienen a su papá a su lado que le susurre la palabra y que en las noches le diga hijo tú eres más que vencedor no he visto mis hijos que le dicen a sus hijos you are a champion tú eres un campeón tú vas a hacer grandes cosas para Dios y ya los están bendiciendo desde pequeños hacer lo que van a hacer yo a mis nietos desde que están bebecitos les digo ustedes van a ser hijos de Dios van a ser sirvientes de Dios van a servir a Dios con todo el corazón desde pequeños y a las niñas les digo ustedes van a ser las mejores predicadoras las mejores cantantes los mejores músicos ustedes van a saber para que adoren a Dios y sirvan a Dios todos los días de su vida entonces hay problemas afuera que los hijos su capacidad no les da tanto para entender que si se puede resolver ahí estás tu papá para abrazarlos y decirles yo estoy contigo y mayormente Dios está con nosotros como poderoso gigante y el gigante oh hermanos todo 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 lo puede entonces donde comienza la historia del papá en esas tres características fue un buen hijo es un buen esposo entonces será un buen padre y será el mejor padre y quisiera seguir adelante pero el tiempo ya quise ser fiel al tiempo pero ya para para terminar acuérdate papá que tú eres el sacerdote y tú junto con tu esposa tienen que darle el mejor ejemplo a sus hijos tienes que enseñarle buenos valores buenas costumbres y a obedecer primeramente a Dios a sus padres y también a sus mayores porque muchas veces los muchachos de hoy en día son muy respetuosos y te pasan y ni tiqueas porque porque no hay un padre que les ha dicho hey hay que saludar a los mayores hay que ser con buenos valores y muchas cosas que se pueden aprender pero eso tiene que ser en las primeras clases de los niños en su casa en el hogar no en la escuela en tu casa no esperes que el maestro en la escuela forje el carácter de tu hijo porque quizás lo vaya a hacer de acuerdo a su manera pero es a la manera tuya al carácter tuyo a tu amor de padre por él que tiene que ese niño forjarse en Deuteronomio cuatro nueve dice algo importante y no lo voy a leer porque no me quiero tardar pero ahí dice que tenemos que enseñarle a nuestros hijos los mandamientos del señor no se le olvide que usted es el responsable padre ahora ya para terminar yo quiero y me estoy pasando porque es es mucho quiero que se pongan de pie todos hermanos vamos a hacer una dinámica antes de concluir no sé si están todas las esposas con los papás aquí ahorita no están todas las esposas ¿verdad? papás que están solos I'm sorry Jani quiero que usted esposa si tiene a su esposo ahí abráselo no le dé vergüenza hermanos abráselo y dígale como usted le diga flaquito amorcito gordito chiquito como usted le diga yo le digo a mi esposo Jani y nunca le he llamado por su nombre ya casi 50 años de casados y siempre le digo Jani Jani nunca le he dicho Omar pero usted ahí como usted le diga dígale eres el mejor papá del mundo si usted sabe que lo es dele un beso si no nada más dígaselo pero si usted sabe esposa que su esposo es el mejor papá del mundo abráselo y dígale eres el mejor padre del mundo y dele el beso y dígale gracias por ser el mejor padre del mundo que mis hijos pueden tener gloria a Dios gloria a Dios recuerde hermanos que es un gran privilegio es un honor y es una bendición grande del cielo ser papá que tus hijos te llamen papá es un gozo una alegría a nuestros oídos y a nuestro corazón que te digan papá te amo papá eres el mejor papá tú eres mi héroe eso hermanos es lo mejor que puedes adquirir en esa tierra no el dinero no la posición no el título es que seas el mejor padre del mundo porque tus hijos el día de mañana son los que te van a ver son los que te van a agarrar de la mano quizás así como un día los agarraste tú y de la manita te van a llevar y te van a decir papá camina no te preocupes yo te llevo de mi mano así como un día me llevaste tú ahora me toca a mí pero eso es cuando tú fuiste un buen padre así que dile gracias Señor gracias Señor por darme ese privilegio de ser papá hermanos feliz día de los padres siéntase amado siéntase querido y mayormente por Dios por su familia que es lo más grande que usted puede tener aquí en la tierra continuamos adelante con un canto hermanos y luego vamos a pasar a lo siguiente volverá con gozo y alabanzar aunque siempre reinará y en nuestro agradecimiento hoy venimos a rendirte adoración nuestro truco ofrecemos y con vos ven regalos hoy nuestra ofrenda aclávame la lectiva de adoración volver a callar nuestros ofrendas ante el crono celestial volverán con gozo y al aguantar aunque siempre reinará llenos de agradecimiento hoy venimos a rendirte adoración nuestro truco ofrecemos y con vos lo entregamos nuestra ofrenda agrávame la lectiva de adoración nuestro truco ofrecemos y con vos lo entregamos nuestra ofrenda una gracia de adoración bendita de adoración de adoración bendita de adoración que tienen te traen padre y yo te doy gracias por esa obediencia padre y sé señor y declaro tu palabra que tu palabra se cumple y que les das tu señor cien veces más de lo que te traen a ti y aún añades más padre santo bendición a sus vidas padre te pedimos nosotros que nunca falte señor lo necesario en sus hogares la paz el amor señor y todo lo que ellos necesitan en sus cuerpos físicos para seguir trabajando padre en el nombre de jesús lo bendecimos también nosotros y te damos muchas gracias padre en cristo jesús decimos amén y amén gloria a dios gracias señor jesús esperamos que el señor haya obrado el día de hoy en tu vida y recuerda comunícate con nosotros acres de amor punto org y nuestras redes sociales que el señor te bendiga gracias